Kirchner Presidente, a favor y en contra Ya se entrega del bastón presidencial al señor Presidente de la Nación, doctor Don Néstor Carlos Kirchner Los primeros malabares de Kirchner Presidente ¿Sabe que la gente tiene una esperanza enorme? Usted lo vio en las calles, la esperanza que tiene en este nuevo gobierno Estamos en la altura de la historia y de la circunstancia Vamos a trabajar con tremendos... ¡Cristina! No, no, no ¡Oh, Cristina! ¡Qué momento este, ¿no? ¡Estás feliz! La gente está con mucha esperanza, da la sensación que vuelve a confiar en la política Sí, y eso es como que genera dolor de estómago Es como que tenés miedo de poder estar en la altura de la circunstancia ¿Qué es uno? Es el támpora de Duarte Hay que votar por alguien que sea un presidente de verdad Yo nunca la he visto a la Argentina, ni en las lecturas históricas, ni en la experiencia Salir adelante con un semipresidente Con un presidente pintado Él, digamos, piloteando con una cámpora que además es su mujer ¿Qué es uno? Es el támpora de Duarte Los liberales, digamos, están horrorizados ante Kirchner Un caudillo provincial, medio estatista, ¿no? Que arrancó insultando a los bancos y el fondo monetario El logro de haber salido del default, te diría triunfante, con una propuesta muy audaz Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande Pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! Lo que sí me molesta es que ciertos periodistas que en la dictadura, en plena dictadura Apoyaban la dictadura, critican a este gobierno Desde un lugar que no merece ser criticado ¿Quién es el señor que convocaba? Bernardo Neustadt Dígale sí a Kirchner si no se enoja Es algo increíble Por ejemplo, en los 70 estaba prohibido girar a la izquierda Vino el señor Kirchner y está prohibido girar a la derecha No me digan que no es un país que tiene cambios Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla Allí se lo lleva Y el segundo cuadro es del general Viñones Nosotros los organismos de derechos humanos aplaudimos la gestión de Kirchner Porque ha hecho cosas realmente muy pedidas durante tanto tiempo Estamos conmemorando la injusticia De esta pseudo-democracia Se lo digo al presidente Que estuvo el tarro, así De ganar por el 20% A ese zurrazo Kirchner presidente, a favor y en contra No es nuestro deseo contar con una corte adicta Queremos una corte suprema Que sume calidad institucional Y la actual dista demasiado de ayerlo Hablar hoy de corte adicta Es absolutamente irrelevante Porque que no sea adicta a quién vamos a hacer Que no sea adicta a quién vamos a hacer ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras Quieren un gerente Conmigo de acá Voy a ser presidente del pueblo Tal vez Kirchner esté criticando lo que él entiende de ese capitalismo Tal como él lo ve Y pretende una perspectiva más estatista Yo lo que digo Y ellos saben que me están mirando a la cámara Que yo conozco al grupito Que han operado en las provincias Que se han movido Que han hecho operaciones que no corresponden ¿A quiénes son? Ah bueno Yo se lo estoy diciendo a ellos por acá Porque ellos saben quiénes son ¿Cierto? Y yo los conozco Todos cada vez que se pueden hablar Dicen Quiero que le vaya bien a Kirchner Yo quiero que le vaya bien al presidente de la república Yo te digo la verdad Yo no quiero que le vaya bien al presidente de la república ¿Por qué? Porque que le vaya bien Con el país que tiene en diseño El presidente de la república No es el país que me interesa a mí La ultraderecha está como loca Y me parece que no Que está bien No es venganza Es justicia Me agrada Me parece muy simpático Y muy inteligente El estilo personal del presidente Pero tiene poco de espontáneo Yo no estoy haciendo ni impostando nada Llego con convicciones al gobierno Llego con una visión de país Y sé que algunos sectores se ponen nerviosos Porque se dan cuenta Que hoy no tienen de empleado al presidente Que el presidente va a defender Los intereses de todos los argentinos Uno le pide a Kirchner Distribución Integración de los excluidos Y le está pidiendo con eso Otro sistema económico Que el que está funcionando Pensá que se lo reclamamos a Kirchner No se lo reclamaríamos Ni a López Murphy Ni a Macri Ni a Rocao Seguramente a Rocao Ni a Dualde Ni siquiera a Carrió Yo le reclamaría Lo que le estamos reclamando a Kirchner Eso habla bien de Kirchner Si le podés reclamar Kirchner presidente A favor y en contra Fue ese instante El instante de Llegamos Me parece que ese momento va a ser El domingo 25 de mayo Cuando él jure Como presidente Y por qué no festejar en pareja De una manera que no se pueda contar Por televisión ¿No es cierto? Gracias por la entrevista Porque los presidentes no hacen eso Gracias por la entrevista ¿Cómo que no querido? ¿Qué te pasa? Cuando llegas a casa Y Cristina viene y dice Mi amor Te cuento Se casó con una mujer linda Como sos vos Gracias Y una mujer inteligente ¿Cómo hizo? A mí me dan asco Me dan asco No me pregunten más Porque me dan asco Teniendo tanta energía puesta Porque un hombre que llega Hasta la presidencia de las naciones Porque tiene toda En términos psicoanalíticos Toda la líbido Puesta en el poder ¿Qué vas a preguntar Daniel Donetti? ¿Cómo que va? ¿Qué vas a preguntar? Para esto Para ¿Qué vas a preguntar Daniel Donetti? No, no hace falta preguntarlo Ni te atrevas tan siquiera Ni te atrevas Ni te atrevas tan siquiera ¿No? Ni te atrevas tan siquiera Pero te veo sonriente Por lo menos Quiere decir que estoy contenta La legitimidad De la presidenta Cristina Fernández Fue socavada Por el expresidente Néstor Kirchner Que en los hechos Ha instaurado Un poder espurio Obvio Obvio Esto Se siente Se vive ¿Quién gobierna la Argentina? Este es el lugar Donde habitualmente Usted viaja, ¿no? Acá, acá Estamos bien ¿Qué están haciendo Con las cámaras Por la habitación? No, estamos mostrando Para Se enojó Cristina Se enojó Cristina Se enojó Cristina Yo no me meto Peléate con ella No, no Peléese usted, presidente Peléese usted Que está más entrenado Señor presidente Esto Se siente Se vive ¿Quién gobierna la Argentina? Ustedes vieron Que esta sociedad De alto contenido Machista Que hay Nunca previó Que pasaba Si en vez de haber Una primera dama Había un primer dama Había un primer dama Entonces Cada vez que vuelo En un avión Soy ilegal Prometí un delito Cada vez que vuelo Un helicóptero Todo eso está autorizado Para la primera dama ¿Qué es lo que dicen Los diarios Desde hace dos años En la Argentina? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que dice El periodismo? ¿Qué es lo que dice La gente? ¿Qué es lo que se ve? Es el esposo De la presidenta Llamado Néstor Kirchner ¿Qué es él? Un gobernante De facto Porque es un gobierno De hecho No elegido por el pueblo Así que ahora Le decía Agustín Rossi El otro día Que me acompañe A presentar un proyecto El proyecto El primer dama Así termino Y salgo De la clandestinidad ¿Qué es él? ¡Gracias!